Segunda nostalgia virtual party, la verdad que bueno, contentísimo de poder compartir una segunda fiesta, un segundo año, y bueno, contentísimos por todo lo que va a ser esta noche una super fiesta para todos. Washington, ¿cuánto se han metido también con esta fiesta desde el año pasado? Una nostalgia del año pasado que nos llevó a estar juntos, vivir cada uno en su casa, y ustedes fueron una gran compañía a lo largo de una noche tan especial que se caracteriza por el movimiento, por salir, y este año no tan diferente a lo que era el año pasado, pero bueno, sumando otras cosas también, compartiendo con quienes van a salir, pero con quienes están en casa también. Claro, por supuesto, porque tenemos, bueno, la fiesta por supuesto, que va a ser en vivo directamente aquí de la sede de Video Cable River, y también vamos a tener móvil en vivo, un móvil que va a estar recorriendo cada local de fiesta que está habilitada en esta noche, así que eso como que es un plus este año, donde unimos también algunos personajes más, como Marcio Silva, que se une también al cuadro, y bueno, Karen Vicente, una compañera acá del Cable también, que va a estar recorriendo junto con Marcio los locales de fiesta, así van a estar. La gente que está en casa y que no quiso salir, ya sea por motivos diversos, va a poder un poquito estar teniendo un panorama de lo que va a estar sucediendo también en los clubes en esta noche. Bueno, ¿con qué nos vamos a deparar en esta Virtual Party 2? Bueno, vamos a deparar, por supuesto, con la participación de los más de 10 DJs que vamos a tener presentes aquí, algunos que el año pasado no estuvieron, bueno, se suman este año, porque por razones obvias, por el tema de tiempo, que el año pasado no los pudimos tener, porque si no iba a ser una fiesta muy larga, demasiado larga, bueno, se suman algunos DJs que van a estar con nosotros presentes, que te nombro algunos, por ejemplo, Alejandro Ortiz, Héctor Leal, DJ Jorge Corrales, nos acompañan también este año nuevamente Juan Delgado, Julio Keffer, Marcelo Chávez, DJ José Erni, que es uno de los que se suma este año, Robert Costa, DJ Rubio Brer, Zico, y bueno, el DJ anfitrión, como le decimos nosotros, va a ser Sandro Pérez, que va a estar mediando también entre nosotros y los DJs esta fiesta de hoy. ¿Querías para compartir a lo largo de cuántas horas, a qué hora comienza, cómo está diagramado? Arranca a las 10 de la noche, va a ser un, como el año pasado, los DJs van a tener set más o menos de 20 a 25 minutos cada uno, vamos a tener, va a ser esa dinámica, vamos a tener también los dancers, que van a estar acompañando, por si alguno no sabe bailar, bueno, va a tener un poquito una clase de baile copiando lo que vayan a estar haciendo los dancers de esta noche, vamos a tener sorteos también de premios, así que a todos aquellos que se quieran sumar a través de las redes sociales, de WhatsApp, enviando fotos, algún videíto corto, de repente va a poder participar de sorteos que vamos a tener, donde uno de los premios, o del primer premio va a ser una televisión letra, así que va a estar muy interesante.